Desde la mitad del mundo para el mundo entero Cumpliendo con mis metas es mi único deseo No vamos a parar hasta que seamos punteros El único Don Javi conquistando cualquier reto Ni hay que preguntar, es más duro sin intento Los reales corroboran, yo merezco mi respeto De Machal hasta Quito, supe desde Chamaquito Que ningún desafío podrá superar lo mío Por eso yo peleo como Chito Nunca me doy por vencido, todos mis sueños cumplidos Ven y fundalo conmigo, todo lo mejor que ofrece el Ecuador El más grande Ecuador Ciudadanos armados ingresaron la noche de este sábado 20 de mayo del 2023 A un restaurante en Montañita, en la provincia de Santa Elena Y propinaron varios impactos a clientes y trabajadores Hasta la publicación de este video se reporta Alrededor de 6 personas que perdieron la vida Y 6 heridos Sin embargo, hasta las 12 de la madrugada La cifra no había sido confirmada por ninguna autoridad Videos difundidos en medios sociales Muestran la crudeza de este nuevo hecho violento Se puede observar a personas tiradas en el piso También varias de ellas entre las sillas y las mesas Mientras se observa claramente la desesperación de los testigos Por ayudar a los heridos En otros videos se puede observar a varios ciudadanos Cargando a los heridos en busca de auxilio Los dueños de los locales comerciales aledaños Cerraron sus negocios ante el terror que se vivió durante esta noche Reportes preliminares aseguran que en el lugar había menores de edad Cuando comenzó este hecho Pasadas las 22 horas con 30 minutos La policía nacional aseguró que unidades especializadas Ejecutan labores operativas y de investigación en territorio A fin de dar con los causantes del ilícito El perímetro ya fue acordonado Y se levantaron los primeros indicios Para esclarecer este hecho Extraoficialmente se habla que los ciudadanos armados Ingresaron al restaurante para perjudicar a un hombre que estaba con guardaespalda Producto de ello se produjo un enfrentamiento con varias bajas colaterales Este ataque armado en el restaurante de Montañita Es la segunda registrada en menos de dos días El jueves 20 de mayo del 2023 Manta vivió una mañana de terror Cuando personas armadas ingresaron a un velatorio Y dispararon a sus asistentes Que por cierto este video ya se encuentra disponible en nuestro canal Y te invitamos a verlo La Fiscalía General del Estado confirmó que este hecho violento Dejó a 4 personas fallecidas y 16 heridas La entidad ordenó que se realice la investigación correspondiente Que permita determinar responsabilidades En el ataque que enlutó a varias familias Con los inocentes no, por Dios Escribió el alcalde de Manta Agustín Intriago Al tiempo que pidió la intervención de los ministerios de gobierno y de defensa La noche de este sábado 20 de mayo Un espeluznante hecho ocurrió en el sector céntrico del balneario Montañita Al norte de la provincia de Santa Elena Un grupo de comensales que se encontraban en un restaurante Fueron atacados por 4 sujetos Que según testigos estaban fuertemente armados Se escucharon más de 50 disparos Fueron 4 sujetos que andaban a pie y luego salieron corriendo Aseveró un testigo Los turistas que se encontraban en restaurantes aledaños Salieron corriendo al ver el horrendo hecho Varios de los locales comerciales tuvieron que cerrar sus negocios Para evitar que reine el caos Los heridos fueron llevados en vehículos particulares al hospital Manglar Alto Y por la gravedad de sus heridas Se los derivó de urgencia hacia Santa Elena Entre las víctimas se encontraría una mujer y tres varones Que hasta el momento no han sido identificados La policía cerró todas las entradas y salidas de este lugar La policía cerró todas las entradas y salidas de este lugar La policía cerró todas las entradas y salidas de este lugar La policía cerró todas las entradas y salidas de este lugar La policía cerró todas las entradas y salidas de este lugar